¡Órale, mi gente! ¡Ya llegó la que todos esperaban! ¡La fiesta de San Miguel Angostura! ¡Viernes 29 de septiembre! ¡Ah, pero qué rebuena se pone! ¡Y vámonos a las carreras con Juanito! ¡Todos nos descolgamos allá! ¡A San Miguel Angostura! ¡El mero día de la fiesta! ¡Viernes 29 de septiembre! ¡A las 2 de la tarde! ¡Y vieron a las carreras! ¡El relámpago y el morón! ¡Emocionantes carreras de caballos de la región acuteca! ¡En los carriles se preparan! ¡El Palomo de San Rafael de Paz! ¡El Rengo de Santa Cruz Mirador! ¡La Chispa de Guadalupe Santa Ana! ¡Indio de San Miguel de Limón! ¡El Z40 de Acatlán de Osorio! ¡Comander de Calaveras! ¡Mexicano de San Antonio! ¡Yeneque de Tempesquizle y Mar! ¡A las 2 de la tarde! ¡A las 2 de la tarde! ¡Arrancan las carreras! ¡En la Feria de San Miguel Angostura! ¡Viernes 29 de septiembre! ¡El Rocío! ¡Y después! ¡Jálese al Jaripeo Baile! ¡Granti! ¡En el arillo señores! ¡En la que les vienen! ¡Los corazos destrozadores! ¡Granti! ¡El amanecer! ¡El amigo Josué Romualdo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!